¿Para quién, mi amor? Para Rafa Cuellar. Rafa Cuellar. Por favor, ¿tú me dices? Hola, querido amigo Rafa. ¿Cómo estás? Te mando muchos besos. Fíjate que aquí al lado hay una nube voladora. Espero algún día poder pasear contigo en mi nube voladora. Te mando muchos besos y muchos kamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehameha. Gracias, Rafa.